Bueno señores, regresamos en su programa El Calentón de Herrera, señores, como siempre, trayendo los talentos que están trabajando, que se están moviendo, que están jugando domino, ya tú sabes, poniendo fichas para que se le dé la vuelta, así que vamos a recibir con un fuerte aplauso, Morocho, de Walker, de Walker Prieto, de Walker Prieto, tú sabes, bienvenido El Calentón de Herrera, gracias por estar aquí, vamos a conocerlo un poco, a ser la gente de Herrera, Herrera te conoce mucha gente, ¿no es verdad? Pero ese público también, que también del Calentón de Herrera te conozca. Claro, Moro Bulto, el Prieto en la Casa, el Hijo del Temer, gracias por la oportunidad, Ari Mendi que hizo la de él, y también, Moro Bulto, y estamos aquí a ti. Ari Mendi Inversiones. No, para, no también. Sí, sí, se está buscando todo, se está buscando todo. Un psicópatas. Morocho, vamos de una vez, ¿qué tiempo tiene la música? De qué sector tú eres, y... Después la vendrán y tú sacas nada. No, 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 sigue, sigue, dale para allá. Vinimos a ti, güey, a todos. Claro, es el flow. Ayúdame, qué cancela uno. Dile a los jóvenes y hasta los evidentes que nos siguen, de qué bloque tú eres, y qué tiempo tiene la música, con eso me rato. No, el loco tú y yo, uno tiene de qué tiempo, de que así que digamos, porque yo tiraba Frital y Vaina, y yo vengo de que hacer música, de que en serio, hace como alrededor de dos años, ¿me entiendes? Música, música en serio. Sí. O sea, porque... Entonces, tú hacía música, era de hobby, y... No, de que de hobby, sino que hacía Frital, no me metía a un estudio, ¿me entiendes? Ok. ¿Perdé de gallo? ¿Cómo que le dices? No, 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 yo he mostrando, y tú sabes, a los nuevos talentos, enseñándole a hacer música, o sea, rapeando, ¿me entiendes? Ok. Ya lo que es alrededor de dos años, yo me monté a un estudio y me puse a hacer música así, para sonar el abocino y vaina. Orocho, te vemos muy activo en las redes sociales, te vemos con gente grande, Aquí veo una foto que tú viste, un de Leo Productions, ¿qué es lo que es con eso? ¿Qué es lo que viene por ahí? Ya tú tiraste el palo, ¿tú grabaste? ¿o qué es lo que? Ustedes tienen fotos, y tú crees que tienen una buena por ahí, pero, bueno, claro, ¿qué es lo que es con esa foto? ¿Qué viene por ahí? Deli, 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 deli. ¿Eligencia? Pile deli. ¿Viene tema, viene tema? Pile deli, pile deli. Bueno, dime, ¿qué viene? Pile deli, pero dime si viene usted. Pile deli. ¿Qué tú quieres que te diga? ¿Vieron Pile deli, gente? Si hay eso está ahí, y Leo está ahí también, se están haciendo par de diligencia, que eso está ahí, ¿me entiendes? Los talentos de tu bloque, de tu bloque, ¿qué es lo que? ¿Te dan nota? Tú has grabado con uno de ellos, o tú estás esperando, o qué es lo que es, o tú grabas con quien estás trabajando solamente. Exacto, gente que, ¿por qué no voy a grabar con un menor que esté más bajo que yo, donde yo tiene la diligencia, entonces no tiene nada, ¿me entiendes? Sí, sí. Yo grabo con gente que realmente me den el resultado que yo estoy buscando. Tú eres claro, Toma, porque aquí viene mucha gente, y dicen, no, yo grabo con todo el mundo, ¿y qué tú no graba con todo el mundo? Porque tú no puedes grabar, ¿no? Porque yo grabo con todo el mundo, cualquiera que... No, eso no es así. No, porque si a eso... Bueno, yo hice la verdad, si tú estás trabajando, grabate. Cuando yo hacía Frital, a mí nadie me daba una puerta, gente que no está al nivel mío ahora, porque tú sabes que el mundo da pila de vuelta. Claro. Y ahora el Gantt, quieren hacer música con uno, y uno le hace la misma jugada que uno es Lazy en el tiempo atrás, ¿tú me entiendes? Espérate, espérate, espérate. Yo tal vez no me mezclo mucho en la música urbana, secular, pero para ti, ¿qué es Dios para ti? Dios todo, manito. Yo soy pila de creyente, yo soy pila de temeroso. ¿Tú me entiendes? Que tú me vi aquí, y dije que yo soy un Gantt, y cuando vieras a mí me voy predicando con una Biblia y una vaina. No me imaginas el nombre de Dios. Y de los menores del bloque es tuyo. ¿Bloque es tuyo? Bueno, porque empezamos hablando, no dijiste de dónde tú eres, de qué bloque es. Yo te dije, Herrera, yo creo que yo vengo del centro de Jaina, ¿me entiendes? Y me mudé para Herrera hace como mucho año, no, no, yo me mudé como a los ocho. Como a los ocho. Exacto. Tú eres de Herrera ya, joder. No, yo soy de Herrera. Es que falta Herrera porque... Ya estamos, Herrera, porque hay mucha gente que ha llegado dotado. Entonces, entonces, morocho, de los jóvenes que están por tu casa, ¿cuántos jóvenes tú ven crecimiento al respecto de la música urbana? No, no es de que menores, hubo NC Fulvio que está por ahí, nada más ahí ya, después no hay artista, que están así, tú sabes, que están a lo que es música, porque hay miles de menores que están rapeando, pero no hacen música. NC Fulvio, no Bulldo, que es lo que pregunto también, que ese es el hijo mío. ¿Cómo se llama él? NC Fulvio. Morocho, y entonces, ¿en cuál música tú te pasas más? Dembow, ¿te vas a...? Yo soy rap, manito, yo estoy haciendo Dembow, es para hacer la deli, pero yo lo que soy es rap, si tú te das cuenta, cuando tú escuchas la música, yo lo que te es, te rapeo, ¿me entiendes? Yo lo que soy es rap, ¿me entiendes? Ya que es lo que es. Sí, tú me entendí. Eh, 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 eh. Dale, fluye. Está trabajando profesionalmente, ¿no, verdad? Gracias, papá Dios. ¿Cómo tú ves el flujo trabajando profesionalmente? Veo que tiene una gente que tiene su cuarto. Inversiones, ah, a Arimente en la casa. No burto. No burto, no burto. Y si él está metido en ese proyecto, eh, hay futuro contigo. No, claro, Inversiones, es una base de lo que es, tú sabes, el equipo de trabajo, una cabra, el loco. Sí. Pero, ¿cómo tuvo el proyecto? ¿Cómo tuvo el proyecto, ya trabajando profesionalmente? Claro, no, porque uno está haciendo la diligencia, manito, y entonces las bendiciones están llegando a sí mismos, mientras tú no haces la diligencia, porque el que está acostado, no hay bendición. No, no. Que Dios dice, ayúdate, que yo te ayudaré. No acortaré, Inversiones. Tú tenés la música, pero ¿de qué sobrevivió Moroncho? Oh, de tranza de la calle, Gander. Tú sabes. Especifícate la tranza, porque tú sabes que es mucha gente que va a pensar que tú estás quitando carteras, quitando vainas. La tranza los policías la están volviendo en realidad. En el juego, en el juego de la calle, en el juego. Pero no hay que ir haciendo los mal hechos. Exacto. Como te dije ahorita. Tú eres un joseador que vende tu ropita, vende tus cosas, fulano que estique. Moroncho, ¿cómo tú te ves terminando 2023? No, porque ahí te voy a un dato, fuera de esa pregunta que tú me hiciste. Tú la he hecho, saco de entrevistas, saco de nuevos talentos reales, para apoyarlo y de todo. Pero esta entrevista que tú me estás haciendo a mí, en un tiempo tú la vas a ver de Gander, tú vas a decir, mira el chamaquito, no es un loco que tú tienes aquí sentado hablando de que disparate. No diciendo los nuevos talentos vienen a hablar de que disparate para acá, pero esta entrevista tuya vas a histórica, que tú la vas a reportear, vamos a decir, en el año... Pero yo te pregunté que cómo tú terminas, vas a tomar en el 2023, porque tú puedes decir, bueno, yo termino en el 2023 pegado, que sé yo qué sé yo cuánto. Y nadie sabe que eso que tú me digas aquí hoy, yo decí, mira, lo dije en el 2023 y estaba en el 2024 dando palo por ahí. Nadie sabe, sí. Estaba, 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 él está correcto en su proyecto, porque tú buscas entrevistas de la Alfa, y la Alfa decía que iba a estar desde allí, y tú la puedes buscar, y dónde está la Alfa ahora mismo. Claro, sí, la hizo. Y le preguntan lo mismo, ¿me entiendes? Y eso es bueno que una persona tenga... Tú me preguntan a mí, ¿qué yo quiero el calentón para el 2024? El calentón debe grabarse la página oficial de Herrera. No gusto. Que todos los artistas internacionales van a tener que pisar el calentón de Herrera. No gusto. Eso pienso yo para el 2024, y estamos en el 2023. No, es el flow. Eso es lo que yo pienso, ¿tú me entiendes? Pero yo no hablo de que el 2024 no hay nada de eso. Tal vez yo saliendo por aquí, tú dices, la hizo el loco, ¿me entiendes? No, pero yo sé que... Yo sé que tú la vas a hacer. Exacto. Yo sé que tú te vas a pegar. Puede ser que te pegue mañana, pasado, pero te va a pegar. Claro, no, yo me veo... ¿Con cuál artista, Moroncho, se siente identificado? ¿Cuáles fueron tus inspiraciones? El tema, que Dios lo tenga en gloria a mi papá. ¿Cómo? El tema en la casa. El tema, mi papá. No es bulto. ¿Ese era un rapero? Era artista, era mi papá. Ah, tu papá, ok, ok, ok. Yo no digo que vivo tigre ni nada. Yo escucho a todo el artista, todo el movimiento. Porque no tengo que hablar mierda y que no lo escuche. Y me dan nota igual. Pero con el que yo fundí de verdad, era como un elegante el que me crió. ¿Me entiendes? Que no fue... Claro, que no fue de que mi papá... Mi papá, mi papá, ¿me entiendes? Pero me estuvo desde el año cero. ¿Pues el que te crió? El que me crió, ¿me entiendes? Y ese es el que yo fundí. ¿Cómo tú coges la musa? ¿Cómo tú montas los temas? ¿Cómo te llegan los códigos? ¿Qué tú tienes que hacer, por ejemplo, para llegar a esos códigos? ¿Esa baila que tú haces? No, porque... ¿Te sientas normal? No, tú sabes que uno vive en el bloque y en el bloque uno escribe lo que ve. No, lo que también es lo que uno vive, pero también es lo que uno ve. ¿Me entiendes? Sí, sí. Claro, la musa me llega real. Y ya que tú me dijiste ahorita, o me dijiste ahorita, que tú tienes temor de Dios, ¿tú te ves en algún momento contándole al Creador? ¿Qué es lo que te estoy diciendo? Que tú me estás viendo aquí y que ando con Torra y tal vez tú me ves con una Biblia predicando. Cualquier momento de esto, ¿tú me entiendes? Porque Dios es el que toca, toca y al final, dime tú. Esa es la actitud. ¿Con cuál artista de renombre grande de República Dominicana Moroncho le gustaría montarse? Con todito, todo lo que son patrones ahora mismo. O qué dime tú, no te voy a decir qué sé yo quién, con fulano. No, pero hay uno que te da la musa más que todito. Con fulano yo me veo que yo rompo y de barato se vi. Si hacemos una vaina, esa es la oportunidad mía para yo despegar y salir. No, en tiempo real me la dan todas. Me dan todito, me dan la misma nota y la misma vibra. ¿Por qué? Porque la hicieron y ahora mismo tienen un nombre porque hicieron su diligencia. Ya. ¿No voy a entender? Entonces, con lo que están pegados de herrera, ¿con qué te gustaría tirar ahora mismo un premio, un dembora mismo? O con todo lo que están pegados de herrera. No, hombre. No, porque no te voy a hablar de que disparate de que, uh, ¿me entiendes? Sí, sí, sí. Que le estoy mostrando lo que es, pero no te voy a hablar de que, tú sabes que tú tienes que jugarte. No, porque no te voy a hablar de disparate, no te voy a hablar de disparate, pero ahí está Cali que de herrera de aquí también. Sí. Aquí hay un yeo también, ¿me entiendes? Dillon Baby. Dillon también, ¿me entiendes? Pero que hay que ir a la menor de aquí. Que ya están diciendo con todo. Es tuyo, Flo 28, es tuyo. No, yo dije mío, uh, que lo vemos y ya. ¿Pero te conoces tú? No, yo no lo conozco a él. ¿Seguro? No, no lo conocemos. ¿Qué dices? Pero como tú dijiste que esto era del bloque de los Prietos, tú es que vive por ahí el Prieto, ¿eh? No, es que estoy por ahí el Prieto, pero dime tú. A mí me dicen el Prieto, ahí para allá el nombre del bloque, tú sabes, de mi parte. El nombre de tu parte, ok. Exactamente. Mira, yo quiero escuchar, tiene que ser un par de versos ahí, para ver lo que es, para ver. No, si tú quieres, pónmelo hacia Capela, para que los Ganteres... Capela, pónselo, pónselo Capela. Pónselo Capela. Pónselo Capela. ¿Qué es lo que es Rombo? Pónselo Capela. Dice, en mi mente lo que máquina es maldad, aquí se piensa el tigreaje de verdad, ya por una mierda te quieren bregar. Me duele nada más pensar que yo tenía a Ganter que era mío y por una plática aquí siendo blajeado y lo va a pasar a buscar. Yo lo que estoy en moña, no me hable de cuña, le di banda a la yeca para no mortificar a la doña, yo. Son Ganter llorones cuando le empuña a esa perra, no la rapame en la cama, dejó la uña. Ganter de verdad, sin hace bulto ni paquete, no es que uquea, fue que una noche me engancha un fuete, yo. Son tuyos, pero andan con los detes, quieren saberse los códigos pa' de frecos ponerse. Elijo el tema, una realidad. Bloque Prieto represento, es tu herrera, mi papá. Aunque hay pila de gancho que me quisieron montarme, la clave en la cintura pa'l que venga de Ibariaque. El sentimiento lo dejamos guardao, si me noto un poco crudo fue por lo que me ha pasado. Cría en la volanta pa'l que venga disfrazao, te ves mierda si le llega los códigos que he soltao. Inversión al mismo en la casa. Alento señores de Herrera. A todo el mundo que tú tienes sentado así como me tienes a mí, llévate de mí. Que al tiempo tú vas a ver que yo no es mierda que yo te estoy hablando. Vamos a ver si me la cantero, tírale otro verso que tú tienes. Ya, pero tú eres un concierto aquí. No, 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 no te estoy escribiendo. Tú, tú pareces, tú pareces que está en contra mía, porque tú ves que me estás quemando y tú. No, que te estoy quemando antes. Cuidado si tú estás con él, dime. Date de esta, date de esta. Cuando me hablaron, cuando Arimendi me dijo, vamos a frenar aquí, qué sé yo qué. Yo depuré de una vez. Claro, claro, claro. Y vi lo menores que tú has traído, déjame, escúchame. Vi lo menores que tú traes, loco, las entrevistas a cualquiera, pero yo no soy cualquiera. Tú me estás haciendo una entrevista a mí y por un tiempo tú te vas a dar cuenta de lo que yo te estoy hablando, que no es mierda ni disparate. No, pero en esa parte que tú dices, oye lo que pasa tú. Y no es que persona dice, lo que pasa es que cuando uno dice la verdad se escucha rogando. No, 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 entiendo. Yo no te quería conocer. Ah, tú voy a decir algo, mira. Tú sabes que el 70% de los talentos de Herrera quizás no tengan las mismas condiciones que tú. Claro. Pero yo entiendo que todo el que viene aquí, todo el que viene al Calentón no es cualquier cosa. Todo el que viene al Calentón de Herrera es una persona que está buscando su pegada, le hacemos entrevistas. No son artistas pegados, porque tú puedes ver que no son artistas pegados o nada. Entonces yo no me puedo sentar con un artista que no tiene trayectoria, un artista que comenzó ayer a sentarme a hacer una entrevista. No, Gander. ¿Cómo tú quieres que yo me maneje con un artista que yo...? No, yo sé que no es por mí. Lo que pasa es que me encojono. No sé por qué me encojono. Pero te estoy diciendo, te estoy diciendo que los talentos que vienen aquí son talentos. Están comenzando sus proyectos musicales. Entonces uno lo agarra y lo trae aquí. No es porque sea fulano. No son artistas internacionales. Yo no puedo hacer una entrevista. ¿Cuál es mi cámara? Yo no puedo hacer una entrevista alta gama o con pensamiento que yo seguro no he llegado ahí, bro. Te voy a dar un dato. No es que por usted diga que usted diga nada de eso. Lo que pasa es que usted tiene que sentarse, hacer una música y frenar para el Calentón de Herrera a demostrar. No diga que usted hace música, que si yo qué, y quiere venir para acá, diga que usted ha arrimado tres palabras. ¿Me entiendes? Eso, a eso que yo voy. No es que... Sí, sí, sí. Mira por tu cliente, el morocho. No, claro. Claro. Porque puede pensar que por él, puede pensar que por él, pero no por él, sino lo que él trae aquí a sentir que ha hablado y que son raperos que cantan, que se yo qué. No, claro. Y se escuchan ellos mismos, me la mamá con la polla. No, claro. Dale un freestyle ahí, un freestyle, un freestyle. Tiene un freestyle. Oye, un dembo, un dembo, la gato, oye. Un freestyle. Ponte una bellaca que me dio pa' ti. No te lleves de la gente. Eso no aceite, déjame fluir. La pistola es pa' sobrevivir. Vienen por mí. Pila de contrario que eran mío, ahora son enemí. Un sistema, la calle, con 20, la controlo. Por la verdad, muro escrito y por hablar mierda picolo. Que la nota no te dé pa' mí. Que te pongo a hablar solo, no cuento con gente. Papá Dios, mi bimbolo, ella se pone bellaca. Y yo más bellaco. Apuesto que si lo saco, la leche le saco. Un solo desacato. Y ya vi, me delata que tengo la gente vuelta loca con el guata guata. El freestyle, el freestyle, ¿ya eso fue? Eso es un dembo, manito. Vamos a despedir con el freestyle, que tengo dos talentos ahí. No le digas talento, vienen dos menores. Claro, porque el talento Dios te castiga. Bueno, pues está bien, como tú entiendas. Dos menores vienen acá. Te hablo de RAE, porque yo no improviso de RAE. Un freestyle, hay IP, pero un freestyle picante que tú tengas por ahí guardado. Hay pile de demás, pero gracias a Dios que yo me sé el sistema. Y se le da problema, y el que ten problema. Ando con treinta gente, y la treinta lo que maquinan problema. Logante el con uno, evita los problemas, mueve lo que se empegota. No te hagas la loca, que hoy te toca. Un bobo si le empaque, tú ya la tengo vuelta loca. Son hembra al final, con la prenda se sofocan. Tienen cuadrito en la lengua, puertas dándole a la boca. Y al final moca, son chotas, son chotas. Viva de trampolín, que tú a su demas les rebotas. Si me dejo un cuero, entonces me meto con otra. Yo doy todo menos aco. Son chotas, son chotas, en amotiné. Esto no fue suerte, trabajé. Con torres te cortan como una gilé. No hice un tiempo y despegué. No me friso, no soy un pariguayo. Aquí se brega la mano, es con mala fe. Pa' que te claro, pai. Tú talo, comanito, calentón. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. Amorochos, que vino hoy, señores. Muchos vinieron pa' mí. Vinieron pa' mí, vino puestos pa' calentón de la peronada. Como quiera se le quiere. Y se le admira por esos consejos que mucha gente no lo ve. Pero hay que tomarlos. Morochos, tú sabes que este programa es un poco corto de hora. Tú sabes que tengo dos menores. Dos menores. Dos menores. Ahí adelante. No me falto el respeto. Digo, no, yo estoy aquí, tú sabes. Dos menores, quiero tus redes sociales. ¿Qué viene ahora? ¿Qué colaboración viene ahora? Veo una colaboración bacana con un cantel ya que yo mismo. No le voy a nombrar ni nada porque no me di en esa luz que la de, ¿me entiendes? Se está trabajando bacano. Morocho RD en la casa. Ustedes me busquen así en Instagram, Morocho RD. El hijo del Temer. Siga la página, Bloque Prieto. Calentón, De Herrera. Inversiones, hablamos ahora. Morocho. Dame luz. Oye, paquete de vida. Un mensaje final para los jóvenes. Ay, mi padre. Un mensaje final para los jóvenes. Oye, el mensaje más psicópatas es que ustedes son grandes y saben lo que hacen. Yo lo que... De una ya. Claro, porque no te puedo mentir. Ustedes son grandes, ¿me entiendes? El hijo del Temer. No te puedo convencer, porque seamos mejores señores con más talento o más menores que están atrás. Menores señores, vamos a pasar conmigo.